Soy Ismael García Villarejo, un saludo desde el centro de noticias de la revista Inversión en Madrid. En un escenario en el que tan complejo para la renta fija las oportunidades quizá hay que encontrarlas más allá de la deuda soberana que ofrece, como saben nuestros lectores y suscriptores, muy bajo rendimiento en todos los plazos. Los inversores más exitosos buscan otros activos como la renta fija corporativa y la emergente, por ejemplo. Y ante esta realidad de mercado la revista Inversión dedica uno de sus números especiales a analizar al detalle las alternativas. Cierto es que el sentimiento de la comunidad inversora indica que este es el año por encima de todo de la renta variable, pero las referencias en la fija dan oportunidades aunque el contexto económico parezca el menos adecuado. En este streaming de inversión seguiremos los bloques del especial que publica Inversión para que la comunidad financiera tome grandes grandes decisiones y lo haremos con tres especialistas y el primero de ellos es Ricardo Comín, director de ventas de Bontobel en España. Ricardo, bienvenido a la revista. Hola Ismael, gracias. Gracias por hacer streaming con nosotros. No, encantado. Vosotros además dentro de las revistas explicáis claramente que veis oportunidades en bonos corporativos y en emergentes. Desarrollanos un poquito estos ámbitos de oportunidad que explicáis también ahí. Bueno, la idea enlaza con la introducción que acabas de hacer. El 30% de los bonos mundiales cotizan en negativo. Hay que mirar la parte positiva. La parte positiva es que el 70% cotiza con rendimientos positivos, pero incluso con rendimientos positivos, muchos de ellos con rentabilidad muy exiguas, muy pequeñas. Entonces creemos que ahora mismo, al final la renta fija siempre ha tratado de lo mismo, que es que alguien te pide dinero prestado, tú le pides dinero prestado con la esperanza de que te devuelva tu capital y que te dé un cupón. Bueno, pues creemos que ahora mismo el cupón, lo que es la rentabilidad, la encuentras en corporativos y en emergentes. Porque si tú prestas dinero, en este caso, lo que son los gobiernos, sobre todo de países desarrollados, te dan un poquito más allá de, incluso menos que las gracias. O sea, que hay que buscar nuevas fuentes, en este caso, de rentabilidad para la renta fija. Porque al final las carteras, no nos olvidemos, tienen que tener un componente importante de renta fija. Y es verdad que tienen ahora, has comentado al principio, o han tenido, o seguimos teniendo esa idea de que son rentabilidades pequeñas. Primero, la rentabilidad no es ni pequeña ni grande, sino tenemos que tratar de batería de inflación y con este tipo de renta fija lo estamos batiendo. Y yo llevo escuchando eso, que son rentabilidades muy bajas desde hace cinco años. Y las rentabilidades han sido buenas. O sea que, bueno, hay que tener, en este caso, una mayor capacidad de trabajo para encontrar mejores nombres, pero al final se acaban encontrando. Emergentes. Pero estamos viendo el dólar fuerte. ¿Cómo se contrasta este riesgo? Porque entiendo que es un riesgo invertir en emergentes, tal y como está la divisa norteamericana ahora. Bueno, lo primero es que en emergentes tú puedes invertir en divisa local. Sí. Con lo cual, con el dólar fuerte, pues te puedes y podría llegar a ser una, bueno, un riesgo, incluso una oportunidad, depende de cómo lo veas. Y luego puedes invertir directamente en lo que son divisa fuerte, ¿no? Que ya estás invirtiendo en dólar. Pero dentro del dólar, dentro de la divisa fuerte, incluso puedes invertir en euros y puedes invertir en francos suizos, puedes invertir en libras, ¿no? Entonces es una fuente más de rentabilidad porque dependiendo de las diferentes divisas en las que inviertas, siendo el mismo bono y siendo casi la misma duración, te va a dar más rentabilidad. Con lo cual ya hay un elemento que no correlaciona de manera absolutamente positiva y te puedes, y como todo lo que es imperfecto en mercados, son oportunidades de inversión o ventanas de inversión. Entonces al final lo que nosotros tratamos de invertir en renta fija emergente es como mínimo a tres años, como mínimo, porque la renta fija emergente se puede acercar más a lo que es los bonos de alto rendimiento desarrollados, que ahí estamos hablando de tres, cuatro, cinco años, y en tres, cuatro o cinco años la divisa termina afectando lo justito. En un corto plazo sí que afecta, pero en un largo plazo no. Con lo cual volvemos otra vez a lo que os he dicho antes, volvemos otra vez a lo que es una rentabilidad interesante y una posibilidad máxima de que haya repago en el bono que estoy comprando. No sé si nos puedes dar alguna pista sobre geografías por nuestros estudios. Han pasado especialistas como tú antes, que tienen apuestas muy claras hacia Asia, ignorar de momento al menos este año toda la zona de la TAM. No sé si en Punto Bell también estáis coincidiendo con este análisis. Bueno, nosotros es verdad que partimos muchas veces de lo que es un análisis, lo que llamamos, no me gustan los anglicismos, pero bueno, de top down, es decir, de arriba abajo, miramos los países, pero entramos principalmente en lo que es la selección de bonos. Entonces ahí te puedes encontrar, en todos lados te puedes encontrar cosas buenas. ¿Es más fácil que te encuentres cosas buenas en Asia en estos momentos? Sí. ¿Por qué? Porque es la zona del mundo que más rápido crecimiento tiene, mayor crecimiento de empresas, las empresas crecen más fuerte y necesitan financiación. Con lo cual hay mayores emisiones en este caso de bonos. Y encima era un mercado que anteriormente no había mucha financiación de bonos. Y encima nos encontramos también, por otro lado, que hay muchísima diversificación sectorialmente hablando. Te puedes encontrar ahora mismo que el índice tiene un peso muy fuerte en el tema financiero y con rentabilidades muy buenas. Que pensar en rentabilidades muy buenas en el tema financiero en países desarrollados, la verdad es que se nos una tojada difícil, pero allí sí que lo hay. Entonces, bueno, es importante. Se está hablando mucho de China. Es verdad que China está intentando conseguir mucha lo que es financiación externa, ha modificado todo lo que es su regulación. Puede haber temas muy interesantes en China. Pero luego, por otro lado, nosotros tenemos un fondo que invierte en bonos en divisa local con filtro ASG. Y ahí, por ejemplo, como China no es una democracia, no podemos invertir en China. Con lo cual hay que buscar más allá. Asia nos gusta mucho, pero también deciros que estamos viendo oportunidades en países como, por ejemplo, México, como puede ser Brasil, como puede ser Colombia, como puede ser Ghana. Son países en los que estamos viendo empresas fuertes y que lo están haciendo bien y están ofreciendo rentabilidades muy interesantes, justamente por pertenecer a ese tipo de países que tienes que pagar una prima de riesgo mayor. Hablamos de riesgo. ¿Está justificada la percepción de riesgo que tienen los inversores en general en algunos países que acabas de citar? ¿O es exagerado todo esto? Vamos a ver. Sobre lo que es puramente rentabilidades, es exagerado. Sí, vale. Sobre percepciones tiene sentido. Estamos hablando de países que están mucho más alejados de nosotros y que entendemos menos. Estamos hablando de países que no funcionan de una manera parecida a nosotros en cuanto, pues bueno, estamos hablando de temas democráticos, estamos hablando de comportamientos que aquí tenemos muy asumidos y que allí funcionan de una manera diferente. Entonces sí que es verdad que es fácil que en un momento dado haya pánico. Por otro lado, son países que han tenido mucha visita de inversor turístico. Ahora que no se puede hacer turismo de manera normal, a lo mejor se puede hacer inversiones turísticas. Aquellas inversiones son las que nosotros, los inversores de países desarrollados, invertimos allí y en cuanto hay un ruido volamos, nos vamos. En Italia, vamos a poner por ejemplo, si en Italia la gente compra bonos del gobierno italiano, hay un susto, nadie se asusta. Somos italianos, conocemos bien Italia, no pasa nada, aquí nos quedamos. El inversor italiano que haya invertido en Argentina, con lo que ha habido recientemente en Argentina, a la primera noticia que oye se larga. No mira más allá. Es verdad que en Argentina son muchas noticias malas, pero estoy poniendo un ejemplo que nos sea familiar. Entonces bueno, ahí es por lo que sube un poco lo que es la prima de riesgo. Pero lo que sí que es verdad es que en empresas de países emergentes hay muchísimas oportunidades con unas primas que compensan de sobra ese posible riesgo y que encima son empresas que están creciendo mucho más fuerte que muchas empresas, en este caso de países desarrollados. Empresas, algunas de ellas más fuertes que las de los países desarrollados que se tienen que financiar más caro, simplemente porque pertenecen a países emergentes. Es una oportunidad muy importante para un inversor. Imaginemos, vamos a poner un ejemplo muy normal, Telefónica. Telefónica España se te financia en mercado más barato que Telefónica Colombia, pero es Telefónica. Entonces te puedes comprar un bono de Telefónica Colombia con unas tiras interesantes con respecto a, por ejemplo, un bono de Telefónica España. Hablemos, si te parece, entremos en terrenos resbaladizos, Ricardo, porque al final estamos hablando de renta fija y hay un debate, como sabré, sobre la inflación. ¿Están justificados estos temores? A corto plazo puede ser que estén justificados. De hecho, vamos a ver, en Bontobel nosotros teníamos expectativas de que el bono americano se fuese a cierre de año 1,5. Ya estamos rozando el 2% de rentabilidad del bono a 10 años. ¿Qué quiere decir que va a estar por encima del 2% a final de año? Probablemente esté más cerca del 1,5. La recuperación, sobre todo en zona norteamericana, ha ido muchísimo más rápido de lo esperado. Vemos como ya se está diciendo que a finales de abril Nueva York puede estar masivamente vacunado, Washington, vemos como se están restringiendo todo lo que son los horarios o las restricciones de horarios están desapareciendo, vemos como el comercio vuelve a subir. Son, en este caso, noticias muy buenas, lo que hace pensar que la recuperación va a ser más rápida. Hemos recuperado o han recuperado los norteamericanos un millón de empleos de los que han perdido, pero vamos a ponerlo en contexto, se perdieron 9. Hay 8 millones de empleos por recuperar. Es decir, esto va a ser largo. Cuando digo largo, es de medio plazo. Entonces no va a ser de 6, 7 meses, 8. Pero es verdad que se ha disparado la economía de manera fuerte. Pero lo importante es escuchar a los bancos centrales. Y Jerome Powell ha dicho que no va a subir los tipos hasta el año 2023. Entonces, ¿yo por qué me voy a empeñar en que Jerome Powell me está mintiendo? A lo mejor ya es por la mentalidad que tenemos con los políticos, que ya todo el mundo nos miente, ¿no? Pero nosotros preferimos no luchar contra lo que dicen los bancos centrales, preferimos creerles y preferimos atenernos un poco a lo que nos van diciendo. Por no hablar de Europa, Europa encima, con todo lo que es la vacunación y toda la recuperación económica, vamos más lento. Y la señora Lagarde ya ha dicho que esa posible inflación, con esa imposible ampliación de tipos que se ha hecho en Europa, a bonos a 10 años, lo que ha hecho es intervenir para que se reduzca. Con lo cual creemos que sí que va a haber inflación, pero de manera momentánea, pero no en el largo plazo. Ricardo Gómin, director de ventas de Montable en España, muchas gracias por hacer streaming con nosotros y por tus conocimientos. Gracias por invitarnos y un placer. Trasladamos la misma pregunta a nuestro siguiente especialista, Ignacio Victoriano, gestor de renta fija en Renta 4 Banco, Ignacio, bienvenido. Hola, muy buenos días. Ignacio, ¿creéis justificados los temores que hay en relación a la inflación? Tiene su parte de justificación por varios motivos. Una cosa es que sea quizás, se haya sobredimensionado, pero evidentemente ahí está la justificación del efecto base de comparación con el año pasado y una segunda justificación es tanto las políticas fiscales como monetarias tan expansivas que ahora actualmente se están llevando a cabo a los dos lados del Atlántico y en todas las economías en general. Y esto al final y a cabo está sugiriendo que, bueno, tras esta crisis podemos vernos en una situación con mayor potencial de inflación en el medio-largo plazo. En este contexto que nos describes, ¿qué previsión tenéis de evolución con los tipos de interés? Con los tipos de interés, en principio, en Europa no esperamos grandes novedades en este sentido. Los datos, además, que estamos tendridos de la pandemia, pues supieren que evidentemente no vamos a poder adelantar o anticipar políticas monetarias o cambios en políticas monetarias en el corto plazo, sí que es cierto que en Estados Unidos tanto el plan de estímulo fiscal recientemente anunciado como el hecho de que la política monetaria sea tan expansiva y el buen ritmo de vacunaciones, pues hace que las perspectivas económicas se hayan puesto en un dado muy optimista. Por lo tanto, pero esto conjuga también con el hecho de que la Reserva Federal de momento se ha mostrado muy cauta en el mensaje que está trasladando. Por lo tanto, aunque no esperemos de momento ningún cambio en política monetaria tampoco en Estados Unidos, sí que es cierto que poco a poco ese sesgo de política monetaria se va a acabar trasladando a los mercados y el objetivo de la FED no es otro que hacer esta subida en un entorno con la menor volatilidad posible, ¿no? Por lo tanto, el mensaje de la FED se tratará de ir adaptando tipos o una subida de tipos dentro de un horizonte todavía lejano para el que estamos viendo ahora, pero de una manera lo más, digamos, calmada posible para tratar de no dañar el crecimiento o el momento económico que tenemos, ¿no? Ignacio, cuéntanos, en Renta4 también, ¿desaconsejáis invertir en deuda soberana? Claro, nos encontramos en una situación donde estamos vislumbrando un, digamos, un endurecimiento de políticas monetarias, aunque no sea de forma inmediata, con un momento en que esperamos una especie de boom económico, ¿no? Aunque sea de boom de recuperación, vamos a llamarlo de cualquier manera, ¿no? Y esto, al final, el principal damnificado debería ser la deuda pública que cotiza tipos de interés muy bajos, ¿no? En este primer trimestre, de hecho, la deuda pública, evidentemente, ha tenido un comportamiento nefasto, ¿no? Nosotros entendemos que el recorrido al alza de tipos de interés, especialmente para los próximos meses, seguirá siendo al alza en Estados Unidos y no tanto en Europa, pero en Europa lo que ocurre es que los tipos de interés están en negativo o extraordinariamente bajos si nos vamos a la periferia y la posibilidad de ganar dinero ahí es muy baja, ¿no? Creemos, por lo tanto, que en un momento económico donde se está capitalizando el boom económico, la deuda pública no debería ser, con tipos tan bajos como hay actualmente, desde luego no debería ser el principal lugar donde podríamos invertir, ¿no? Explicamos en la revista Inversión que habéis invertido en papel atado, pero atado específicamente a la inflación en dos países, en Estados Unidos y en Italia, si no recuerdo mal, y corrígeme, por favor, si me equivoco. Cuéntanos un poco la lógica que hay detrás de esta operación y si puede servirnos de modelo para armar nuevas carteras o rearmar las carteras en los próximos meses. Bueno, la razón principal, nosotros empezamos a implementar los bonos ligados a inflación a finales del año pasado, principios, mes de enero de este año. En Estados Unidos, obviamente, veíamos un tipo de interés al alza y, de eso, totalmente, la visión era la misma que teníamos ahora, ¿no? De no estar invertidos en deuda pública, ni americana tampoco, ¿no? El caso de los ligados a inflación es que, al final, veíamos un potencial rendimiento bastante interesante simplemente por el efecto base que íbamos a tener de un año a otro en incrementos de inflación este año, ¿no? Que nos podía compensar, y de hecho está compensando, más que de sobra, el incremento en tipos de interés, ¿no? De ahí que la apuesta en deuda pública, en este caso, en Estados Unidos, pues fuera ligada a la inflación, ¿no? Y en Europa es un poco similar, ¿no? Y, concretamente, la italiana, pues simplemente porque es el país más desfavorecido en primas de riesgo, pero que se ve igualmente afectado muy positivamente por la política de compra del Banco Central Europeo, ¿no? Nosotros en deuda italiana seríamos incluso positivos comprando, digamos, deuda directamente, normal, ¿no? Pero, claro, ligado a la inflación nos da un potencial adicional por el efecto que vamos a tener este año en inflación en Europa, que nosotros estimamos que podría llegar a incluso superar, en ciertos momentos, el 2%, y, por lo tanto, recoger este rendimiento, ¿no? Esa ha sido un poco la lógica. ¿Seguirá funcionando en el futuro? Pues, obviamente, nosotros estimamos que sí, pero no de igual manera, ¿no? Lo que hemos visto en deuda italiana es que el diferencial que había entre la deuda no ligada a la inflación y la ligada a la inflación, pues ha corrido muy a favor de la ligada a la inflación y ese diferencial, digamos, de cotización, pues no va a seguir aumentando, no va a ser tan positivo, ¿no? Pero sí va a seguir afectándose positivamente por la reducción de primas de riesgo. Y en el caso de la estadounidense, nosotros estimamos que de estar algo en deuda pública en Estados Unidos, desde luego, tiene que ser ligada a la inflación, porque sí que el carry de inflación va a compensar lo que nos puedan subir los tipos de interés de aquí a final de año. De todas maneras, gran parte del recorrido que ha habido en subida de tipos de interés, nosotros estimamos que ya está hecho, ¿no? Estamos ahora cotizando en torno al 1,70 y nuestros objetivos a final de año, como muchos, son un 2%, ¿no? Y digamos que el movimiento fuerte de tipos de interés que hemos vivido este trimestre, no estimamos que se vaya a continuar con la misma intensidad en los próximos tres trimestres del año. Pues, Ignacio, estaremos atentos a estas operaciones con papel atada a la inflación, a ver cómo evolucionan en los próximos meses. Ignacio Victoriano, de Renta4Banco, muchas gracias por hacer streaming con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Pues vamos ya con la última parte, el último segmento de este streaming especial que en la revista Inversión dedicamos a la renta fija en el año de la renta variable. En los últimos minutos queremos analizar los ETFs de renta fija que se están abriendo pues espacio entre los inversores a pesar de que la mayor parte del mercado de bonos se concentra, como saben, en los fondos activos. Las razones que esgrimen los gestores para promocionarlos entre sus clientes es que estos fondos cotizados ofrecen las mismas oportunidades de flexibilidad y coste que sus hermanos de renta variable. Entiendo, por tanto, que simplifican la operativa dentro del mercado de bonos. Podríamos estar en un escenario de entrar y salir prácticamente como en la bolsa, pero vamos a confirmarlo con nuestro tercer experto de este streaming que es Tirso de Linas de Enbank Wealth Management. Tirso, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Me equivoco mucho, Tirso. Se simplifica esto. ¿Vamos a comprar telefónicas o vamos a comprar fondos de renta fija? ETFs, perdón, de renta fija. Al final tenemos que pensar que estamos haciendo prácticamente lo mismo. No te equivocas al decir que los ETFs funcionan prácticamente igual que la renta variable. Y, de hecho, al inversor le facilita mucho la entrada en ese tipo de activo, el de renta fija, porque, de otra forma, si fuésemos a bonos directos, los importes requeridos son muy superiores, con lo cual tendríamos menor capacidad de diversificación si no tuviésemos un gran patrimonio. Y luego, además, los ETFs pues tienen esa ventaja de tener unos costes relativamente contenidos. ¿Cómo se produciría? Seguimos con el simil bursátil. Tirso, si me permites. Recuperar el... O sea, reembolsar la inversión sería tan sencillo también como esto. Sí, sí, sí. Realmente, la verdad es que es tan fácil como vender una acción, ¿no? Iríamos a nuestra plataforma habitual, pulsaríamos el botón de vender y venderíamos esos títulos deseados, ¿no? No hay problemas de liquidez, como quizá uno pueda pensar, ni siquiera en renta fija más concentrada en cuanto a geografía o tipología de activo de renta fija, ¿no? Es lo suficientemente grande. Tenemos que tener en cuenta que hay dos mercados. El secundario, que en líneas generales es lo suficientemente grande como para dar cabida a esos títulos de los inversores. Y si no, también hay que contar con el mercado primario, ¿no? Si hubiese que buscar un exceso de... Un extra de liquidez. Sin embargo, en la revista tenemos medidos que hay bastantes referencias de ETFs en renta fija que se comportan peor que los índices a los que están referenciados. ¿Cómo se están... ¿Cómo tenéis analizado en Ambank la rentabilidad de este tipo de productos? ¿Y en qué caso es oportuno entrar en ellos? Sí, es verdad que muchas veces se quedan por debajo de esos índices, pero también hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones ni siquiera los gestores de fondos, los gestores activos, consiguen batir a esos índices de referencia, ¿no? Con lo cual, con estos ETFs, la verdad es que incluso en muchas ocasiones vamos a batir a la gestión activa, ¿no? Por ello, sigo defendiendo que es un activo interesante, ¿no? En cuanto a capacidad de diversificación dentro de la cartera y que muchas veces vamos a conseguir rentabilidades atractivas según eso sí qué tipo de renta fija, ¿no? Tenemos, por tanto, virtudes, flexibilidad, diversificación, un pequeño contra, por lo que lo matizas, ahora lo acabas de matizar, que es el de la rentabilidad, ¿hacia dónde decantarías la balanza? ¿Es aconsejable para qué tipo de inversores o, desde luego, son productos que necesariamente tienen que tener un perfil detrás muy ducho ya en las inversiones privadas? Yo creo que sí que es interesante, ¿no? También hay que tener en cuenta en función del perfil de riesgo del cliente qué tipo de renta fija vamos a incorporar dentro de la cartera, ¿no? Sí que es verdad que la renta fija de elevada calidad crediticia cada vez ofrece rendimientos más pequeños e incluso a veces rendimientos negativos, con lo cual es interesante también tener en cuenta activos de renta fija emergente o high yield, ¿no? Que en ocasiones se van a comportar mejor que esos activos de renta fija más conservadora, ¿no? Incluso hemos visto que cada vez dentro del mercado tenemos un abanico más grande dentro de la renta fija, ¿no? Tenemos renta fija emergente global que puede incorporar high yield que puede ser solo investment grade. Hemos visto renta fija que se focaliza en áreas geográficas concretas. Últimamente, pues, por ejemplo, vemos apetito por la renta fija gubernamental china, que además la tenemos denominada en divisa local, en Remin Bituán o incluso en divisa cubierta, ¿no? Muy bien, pues, Tirso, muchísimas gracias por hacer streaming con nosotros y por tus explicaciones. Muchísimas gracias a vosotros. Tirso, encantado, de Unbanked World Management. Hasta la próxima. Y los últimos 25 minutos de conversaciones que hemos tenido con tres expertos de renta fija quedan resumidos perfectamente en tres páginas del especial que Inversión ha publicado sobre este tipo de referencias. Hemos hecho una selección de 12 productos que creemos que son los vanguardistas en los distintos tramos que hemos repasado durante este streaming. Emergentes, corporativos y lo que acabamos de repasar con Tirso de ETFs en renta fija. Así que, no se pueden perder este especial. está disponible a través de los canales habituales de la revista, kioscos, suscripciones y evidentemente también en soporte pantalla. Lo pueden consultar en inversión.finanzas.com Y hasta aquí este streaming especial. Muchísimas gracias por el privilegio de su tiempo y hasta la próxima. Un saludo desde la revista Inversión.